Este es un vídeo de respuesta al vídeo de Nimrod Las verdaderas artes marciales se están hundiendo Por esto Que por cierto Hundiendo lo escrito sin H Tristamente, 1.200.000 subs y lo escribes sin H Total Básicamente el vídeo se queja de que los actuales artistas marciales, deportistas, etc Luchadores, como queráis llamarlos, no se esfuerzan tanto como los antiguos Que si el profesor se tiene que adaptar a las exigencias del público Y ahora todos los críos son unos vagos Esto para mí es una prueba empírica De que ni Jan Lara, ni Nimrod Tienen ni puta idea de lo que están hablando Tío, basta con ir un poquito a seminarios Ir un poquito a reuniones ¿Por qué creéis que los campeones de karate, de judo, de taekwondo De cualquier disciplina, de kumite Son jóvenes? ¿Por qué creéis? Porque hay gente que se esfuerza Está repartido, solo que los tienes que encontrar Si tú te quedas en tu gimnasio Y en tu gimnasio es un gimnasio de pueblo, de mierda Evidentemente encontrarás, pues, mierda de gente Si tú vas a un gimnasio con campeón Con un campeón o dos nacionales Verás que el nivel es altísimo Igual hay muchísimos más cinturones negros que cinturones amarillos Que cinturones blancos Que cinturones azules Que cinturones de lo que sea No sé, se me hacen quejas estúpidas De gente que no viaja ni nada O sea, no viaja ni prueba ni de verdad entrena O sea, este... Nimrod y Jan Lari es un vídeo muy parecido Que fue el vídeo que me hizo respuesta Se me hace ridículo En serio, se hace... O sea, yo me apuesto que más de uno de los que estáis viendo esta mierda O de los que han visto la mierda de Nimrod Entren en un gimnasio bueno Realmente bueno Y conocen mucha gente Con la verdad calidad Que tienen un deporte, un combate, un arte marcial de calidad Y con esto que quiero decir Que me parece que estos tíos son imbéciles Les apetece criticar No se mueven de su gimnasio Y dan por hecho que todo lo que dicen es cierto Dejad más Dejad más y encontraréis muchísimo Muchísima gente que se esfuerce en las artes marciales Los jóvenes tienen muchísimo que dar Y me parece que ellos son los que no han dado nada Y están todo el rato quejándose de todo el mundo O sea... Nimrod suspendiendo un examen de cinturón marrón Y luego se queja de los... O sea, jandose de la cinta negra a los 28 Y luego... 30 Y luego quejándose... Siento la crítica, pero... ¿Luego te quejas de los jóvenes? Uno que suspende un examen no es porque Le tengan manía a los profesores Es porque no entrenan lo suficiente En la clase más suave Que si la gente lo deja Esa gente no tiene pasión por las artes marciales Si tú encuentras a alguien que de verdad tiene pasión Sabe lo que es el esfuerzo Y efectivamente Se dará de hostias en la cara Y seguirá entrenando Porque los jóvenes también saben aportar No sé si estos se creen que son los que más han entrenado O eran los niños gordos de pequeño Y ahora se creen que ellos se esforzaron más No sé, pero se me hace una actitud de criticón de mierda Hijo de puta Como la que tengo yo ahora mismo Y se me hace extremadamente estúpida Y se me hace de gente estúpida Porque de verdad Esto no lo dices Ni lo comentas Si viajas un poquito A otros gimnasios Si conoces gente Que está un poquito de... Que tiene un poquito de nivel Son cosas Que uno sabe Cuál es la verdad O sea Bueno, ya está No hace falta que hable más Un saludo a TN Calware Y recordad saber el camino de las artes marciales ¡Suscríbete! 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 who hopes goes away in the end in the end Gracias.